El Deporte de la Naranja 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 Toda la gente del club también nos ayudaba. La verdad que un país que no conocía mucho, no tenía mucha información, pero la verdad que me gustó mucho. Volvería a ir seguramente. Bueno, cosas negativas, por ahí el nivel no era de lo mejor, pero bueno, del otro equipo tenían sus jugadores extranjeros que jugaban muy bien. Que hizo que los cuatro equipos que jugaron a semi se equipararon. Bueno, hola, soy Gonzalo. Allí estaba Gonzalo La Pera desde Buenos Aires, donde está pasando justamente su actualidad deportiva. Allí estaba justamente en un momento de recreación, invadimos con Remanso TV y con RTV Sports este momento de vínculo que tenía con su novia en un paseo. Bueno, queríamos agradecerle particularmente a su novia que fue quien nos ayudó también a realizar este extracto para conocer las declaraciones de un jugador como Gonzalo La Pera que nos representa también en el país y también en el mundo, como lo decíamos recién con esta excursión que tuvo nuevamente en Europa por el equipo de Albaña. Pero ahora está en Argentina nuevamente. Lo veíamos en Buenos Aires y tiene que ver con su llegada a Boca Juniors. Allí en el elenco de La Ribera, en el equipo Genese, está Gonzalo La Pera con todas sus ganas, con toda su ilusión de reincorporarse al elite del volei argentino. Lo está haciendo en la División de Honor Metropolitana, una de las más reconocidas ligas que tiene justamente el volei argentino. Y que tiene que ver justamente con esta época del año donde la competencia de la A1 no tiene justamente actividad. Por eso la Metropolitana es el mejor momento y el mejor lugar donde puede estar un jugador hoy en día. Allí está Gonzalo La Pera y muchos de los jugadores de Paracao, hablando ya del equipo de la ciudad de Paraná y el representante argentino, en el torneo argentino más importante que tiene el volei, decir justamente esto, que Gonzalo La Pera hoy está nuevamente en la consideración de los mejores jugadores y en Boca Juniors uno de sus sueños cumplidos. Él lo decía también off the record a esta situación de poder llegar al elenco de La Ribera y disfrutarlo. Con una muy buena situación, con un buen momento y con unas ganas de hacer las cosas bien, que lo cuenta de esta manera. Gonzalo La Pera hoy en Boca Juniors así lo cuenta. Bueno, ahora actualmente estoy en Buenos Aires, voy a jugar para el club Boca Juniors, que se contactaron conmigo las últimas semanas que estuve ahí en el baño. Bueno, cuando llegué me fueron a buscar al aeropuerto y el club, me dieron la ropa, todo, donde me iba a quedar. Y bueno, la expectativa que tenemos es, primero, estar entre los ocho mejores. Es un equipo muy chico, con jugadores por ahí de no tanta experiencia, pero que han jugado en ligas a dos o a tres. Pero bueno, eso fue de lo que hemos hablado y el objetivo que tenemos, digamos, como equipo. Centro de la construcción en seco. Cielorrasos, tabujes, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Es súper importante para nuestra localidad contar con una reserva natural como es el sobrante S, que está en la zona de Paraje La Virgen, lindando con Pueblo General Alviar y lindando con el río Paraná. La aldea brasileña es una población de alrededor de 1.800 habitantes. Se caracteriza por ser una aldea chica donde todos nos conocemos. Cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero, por las graves consecuencias en materia de salud, ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados, con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural asilo abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda. Gracias. Gracias.